Y aquí estamos de vuelta, gracias por permanecer con nosotros en portada. Telemundo siempre a la vanguardia de la televisión, ofreciendo el mejor producto para toda nuestra comunidad latina en los Estados Unidos. Nos ha creado un nuevo espacio que ya aseguramos va a ser un gran éxito en español, en toda la nación y el mundo. Se trata de VAS o no VAS, el programa de concursos más esperado de la televisión latina. Y tenemos vía satélite a su presentador, el señor Héctor Zandarti. Bienvenido Héctor. Gracias. Héctor, ¿cómo te sientes con esta responsabilidad de ser la figura central de este próximo gran éxito de Telemundo? ¿Vas o no VAS? Pues me siento muy contento, muy animado, muy entusiasmado, Carlos, ya que no solamente es un programa que disfruto mucho hacer. Ya tengo dos años haciéndolo en México y ahora la oportunidad que me da Telemundo de poderlo hacer para la comunidad hispana de Estados Unidos en español. Obviamente con todo el toque que le damos los latinos a todo lo que hacemos. Y es un programa que ha tenido tanto éxito en tantos países que no podía faltar para nuestro público acá de habla hispana. Así que VAS o no VAS, arranca ya el 8 de octubre a las 9 de la noche por Telemundo todos los domingos. Ya saben que tienen una cita conmigo y con las bombolets que están guapísimas. Hay una banca también muy hermosa, La Tentación. Y sobre todo hay un premio de un cuarto de millón de dólares todos los domingos en juego. Héctor, te has destacado como un artista polifacético dentro de la televisión. ¿Qué de nuevo podemos esperar de ti en esta gran producción que ya se aproxima? Bueno, es una faceta para mí no nueva porque ya la había hecho anteriormente un poquito en otros programas. Pero aquí va a haber de todo un poco. Básicamente vamos a ser el conductor obviamente de este concurso que lleva una dinámica muy precisa. Va, ya sabes, desde el momento en que tenemos a un concursante que se escoge dentro de 15 y luego pasa por una serie de juegos de palabras para escoger entre dos finalistas al que va a jugar por el cuarto de millón de dólares. Luego viene la fase de abrir los portafolios y ir descartando cantidades hasta ver la posibilidad de qué cantidad se le puede ofrecer al concursante y ver si se retira con ese dinero o si sigue arriesgándose para llevarse ese cuarto de millón de dólares. Pero como tú preguntas, yo voy a, obviamente no puedo evitar ser un poco comediante, un poco humorista. Entonces dentro de la conducción de Vas o no Vas voy a estar obviamente metiendo un pequeño chescarillo y vamos a estar con la gente bailando, gritando, emocionándonos, pero va a haber de todo, porque también está la parte emotiva del programa que es cuando conocemos la historia de cada uno de ellos, por qué están motivados ellos para conseguir ese dinero, qué hay detrás de esa necesidad. A veces tenemos a alguien que tiene una enfermedad y quiere operarse, tenemos concursantes que quieren tal vez viajar para conocer a sus padres o a sus tíos que están en otro país, hay personas que tienen deuda, que quieren comprar una casa, o sea, hay muchas historias detrás de cada concursante. Hay grandes expectativas de que este programa va a romper con todos los niveles de audiencia. ¿Tendrá el mismo diferencias de la versión que se hizo al inglés? Sí, efectivamente. Mira, en primer lugar, yo creo que el primer elemento básico es que vamos a tener la calidad de los latinos, ¿no? Va a tener un sello muy característico. Luego vamos a sorprender al público con ciertos aspectos que no vemos en otras versiones del mismo programa. Por ejemplo, aquí tendremos a la tentación, por ejemplo, que es una chica muy guapa, que va a llegar con un portafolios donde constantemente va a estar seduciendo al concursante para que este se retire del concurso con un portafolios que puede llevar 18 mil dólares, 20 mil dólares, puede llevar un auto incluso, vamos a estar poniendo en juego automóviles, camionetas, también viajes de lujo y también hay algo muy importante que es la posibilidad de que la gente que está en casa viendo el programa pueda también ganar con solamente mandar un mensaje de texto del celular y poderse llevar 5 mil dólares en cada programa cada domingo. ¿Quién será ese personaje misterioso y poderoso que estará interviniendo en las transacciones de Vaso No Vas? Pues mira, obviamente al igual que en los demás formatos, tenemos a la banca, solamente aquí tiene un toque muy especial. Aquí la banca es una chica muy guapa que se presenta en el programa con un portafolios, más o menos al igual que el que tengo yo acá. Este obviamente tiene los 250 mil dólares que están en juego, pero la banca aparecerá con ofertas, ya sabes, para atentar al concursante a que se retire del juego, comprarle el portafolio que escogió y también tenemos a la tentación, así que hay mucha belleza, porque aparte tenemos a las 26 modelos, las 26 bombolets que nosotros le llamamos, que van a ser como que el deleite de todos los caballeros dentro del programa. ¿Veremos nosotros a nuestras estrellas, personalidades, figuras internacionales invitadas a Vaso No Vas? Así es, efectivamente tendremos de repente la visita de actores, de actrices y personalidades que estarán como padrinos del concursante, gente que esté haciendo en ese momento telenovelas o programas especiales. Vamos a tener muchas sorpresas porque afortunadamente este programa nos da para sorprender todos los domingos al público con cosas nuevas, así que vamos a estar innovando cada domingo algo distinto en el programa. Te acompañan 26 preciosas mujeres, muchísimas sorpresas y sobre todo mucho, mucho dinero. Exacto. ¿Cómo tú te sientes ante tanta adrenalina? Pues me siento muy emocionado, porque aunque no lo creas, para mí estar junto al concursante me involucra con su historia, no puedo evitar sentir sus emociones, alegrarme cuando le va bien, también obviamente entristecerme cuando le empieza a ir mal. Yo no puedo obviamente estar frío y ajeno a lo que pasa, porque yo también estoy jugando el juego de alguna manera con él, porque desconozco qué cantidad hay en cada portafolios. Así que cada programa yo lo vivo y lo sudo y lo padezco, al igual que la gente que está en casa que se come las uñas, que hace apuestas con su familia. Es un programa muy, muy, muy bonito. Va a tener de todo. Yo creo que va a ser una hora y media todos los domingos en que la familia se va a reunir y no va a poder despegarse de su pantalla. Héctor, ¿tienes algún mensaje para todos nuestros televidentes de Telemundo 62 que esperan con ansiedad el estreno de Vas o no Vas? Claro que sí, pues que los espero el próximo domingo 8 de octubre a las 9 de la noche en Vas o no Vas, por favor vean el programa de principio a fin. No solamente para que entiendan muy bien de qué se trata el programa, porque una vez que lo entiendes se vuelve adictivo y no te lo puedes perder. Y además para que tengan la oportunidad de llevarse esos 5 mil dólares que van a estar en juego. Bueno Héctor, solo nos resta darte las gracias y la más cordial bienvenida a esta, a tu nueva familia Telemundo. La gran familia Telemundo siempre ofreciendo lo mejor para todos los televidentes. Desde ya sabemos que Vas o no Vas es un gran éxito por lo que hemos podido ver aquí en nuestros estudios de Filadelfia 62. Desde ya me inscribo para estar presente todos los domingos en Vas o no Vas. Muy bien, pues allá te esperamos y un beso a toda la gente de Filadelfia con mucho cariño de parte de Héctor. Entonces, ¿qué haces el domingo? ¿Vas o no Vas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!